Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Pablo Fontiroy. Yo me estoy riendo, yo sé que Dios me va a castigar después de que yo grabe este video. Pero otra vez el tiempo nos da la razón y es maravilloso cuando el tiempo nos da la razón a todos. Entonces, cuando estalló el falso estallido social en octubre, el 5, cuando empezaron a evadir el metro por los 30 pesos, cuando el dólar estaba a 735, hoy está el dólar a lucas y nadie salta a los torniquetes. Y cuando los periodistas asusaban a la muchedumbre, a ir a la Plaza Dignidad, ¿se acuerdan? Y llamaban a parar con los abusos y los privilegios. Y estaban, incluso de los pisos, como se le llama, de los estudios de televisión, a personas como Hermógenes Pérez de Arce, y hablo de Tom Katomisich, estábamos los que criticábamos duramente a este tipo de periodistas activistas de la izquierda. Poco patriotas y que tenían obviamente negocios con la derecha cobarde y con la izquierda radical. En ese momento, nosotros éramos mirados como unos locos, como personas enojadas con el sistema. Poco menos que esquizofrénicos, paranoicos y gente que venía a dividir el sector. Hoy, esa misma gente desesperada trata de seguir haciendo negocios con una izquierda que cada vez más les da la espalda. Tom Katomisich y su esposo inmersos en una investigación por reducción de relojes. Funcionarios de la PDI dados de baja por corrupción y aceptar coimas para entregar información con respecto a la investigación de los lanzas internacionales. Y la dignidad definitivamente que les llegó, esa tanta que pedían, les llega a J.C. Rodríguez, a Guarelo, que asusaba a las barras bravas a que se tomaran las calles y apoyaran a la primera línea que estaba luchando por sus derechos. Después de varios intentos, veo que el periodista deportivo, Guarelo creo que era el apellido, ¿no? Finalmente, al periodista deportivo le roban, lamentablemente. Me río porque vi un payaso que estaba circulando acá en la calle, no tiene nada que ver con Guarelo. Y el valiente y el toro Rodríguez, de Canal Televisión, tiene que correr a 180 kilómetros por hora dentro de la ciudad, pasándose todos los semáforos rojos, arrancando de un Audi que le quería robar su Porsche Cayenne, ¿no? En otra dosis de dignidad. Bueno, del boludo este de Guarelo no se espera mucho y bueno, es un pelotudo y bueno, no se le puede esperar mucho a alguien que ha pasado su vida peleándose con todo el mundo. Y con respecto a Rodríguez, de Chilevisión, todavía no hay ningún fiscal que de oficio haya iniciado una causa y tampoco Carabineros de Chile lo tiene detenido por, flagrantemente, haber puesto a la ciudadanía en peligro y haberse pasado tantos semáforos rojos. Porque, imagínense que con el discurso progre de estos activistas políticos, que fungen de conductores de televisión, Rodríguez se debería haber quedado, le debería haber entregado su privilegio y no puesto en la avenida Andrés Bello a tanta gente en peligro a 180 kilómetros por hora en una Porsche Cayenne, pasándose todos los semáforos rojos hasta Vitacura y de noche. La pregunta es, ¿por qué Rodríguez no está preso? ¿Por qué nadie le hizo un control de detención? ¿Por qué nadie habla de la alcoholemia? ¿Por qué en ese momento que llegó a la comisaría no pasó un control de detención? Porque los chilenos normales, como yo, como tú, si llegamos a hacer eso y nos presentamos a una comisaría y decimos que nos pasamos 500 semáforos en rojo, definitivamente a 130 kilómetros por hora, nos van a llover las multas, nos van a llevar presos, nos vamos a tener que pasar a control de detención y no vamos a estar definitivamente en un programa de televisión contando y mostrando cómo infligíamos la ley. O en Chile, sí, sabemos, hay ciudadanos de primera y hay ciudadanos de segunda, ¿no? Los mapuches vendrían a ser los ciudadanos de primera y la gente blanca, como yo, ojitos de piscina, vendría a ser ciudadanos de segunda porque tenemos menos derechos que los primeros. Pero la pregunta es la siguiente, ¿dónde está la dignidad? ¿Qué pasó con el discurso? Porque finalmente no es culpa de los delincuentes de Rodríguez y Guarelo, es culpa de la sociedad. Es culpa de esta sociedad y del malo capitalismo que les permite a ustedes tener camionetas sobre 50 mil dólares, mientras esos pobres chicos tienen que robar para subsistir. ¿Dónde quedó el discurso? ¿Dónde quedó ese discurso del 2019 cuando llamaban abiertamente a ir en masas para pelear por nuestros derechos? Se fumó. Lo mismo le pasó a Fuad Chaín, que antes de este año 2022 gozaba de las mieles de un turismo junto a su familia y de los derechos de agua que tiene en la zona de Lonquimay y en la macrozona sur. Hoy es víctima de la guerrilla y como otros políticos, llama a votar rechazo porque finalmente, y como les habíamos advertido constantemente desde este canal, no porque tuviéramos este par de bolas de cristal, una más arriba y otra más abajo, sino que definitivamente porque este comunicador lleva décadas conviviendo con la guerrilla, décadas conviviendo con los cárteles y décadas conviviendo con la corrupción. y ya les había avisado que les iba a pasar. Los mismos a los que el pelotudo este de Rodríguez les fue a hacer un show y bajaba colgado, bueno, son los mismos que lo siguieron a su casa, lo llevaron, identificaron dónde vivía y después lo siguieron durante varios días hasta encontrar el momento preciso para robarle la camioneta. Por ahora, se salvó, pero los cabros no perdonan al entregar dignidad y siempre entregan dignidad a domicilio o en tu lugar de trabajo. Queridos amigos, así está, así está Chile, ¿no? Veo mucha gente que me está comentando en Twitter en arroba fontirroy11s, en Instagram en arroba pablo fontirroy1, y también acá estoy leyendo varios comentarios en YouTube de personas que me preguntan por qué todavía no estoy en Chile. que yo había dicho que iba a llegar y que no estoy, que soy un mentiroso. A mí en realidad me preocupan las personas que están tan pendientes de cuándo yo estoy o no estoy en mi país, de dónde estoy y cuándo salgo. Me llama la atención, poderosamente la atención. Definitivamente pueden ser personas que están muy preocupadas por lo que a mí me pase o deje de pasar, o están muy preocupadas o son parte de la derecha cobarde, traidoras o de la izquierda radical. Yo les invito a preocuparse más por la dignidad, por la dignidad, por los comunicadores activistas y por esos políticos que pedían por nuestros derechos y hoy están desesperados porque están perdiendo sus privilegios. Recuerden, votar en rechazo sin refundar. Rechazo sin cambiar la constitución. No se olviden, no vale la pena pertenecer a ningún partido político, ningún movimiento ciudadano. El cambio lo pueden hacer cada uno de ustedes a través de su voto. La libertad no se paga. La libertad no se asegura estando en un partido político. La libertad la hacemos absolutamente todos los ciudadanos chilenos, 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 chulinis, chulunos, de forma independiente. Bien, amigos, ya saben que esta batalla cultural no se financia con dinero de políticos, fundaciones o ONGs. Esta batalla cultural se financia gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de personas como ustedes que valoran mi trabajo. Si ustedes quieren colaborar económicamente conmigo de manera libre, lo pueden hacer a través de los links que están acá abajo y de los datos que están acá abajo del video. No acá abajo, abajo de los videos. Ahí están los datos de la cuenta RUT, están los datos de la cuenta de ahorro asociada a la cuenta RUT, están los datos de PayPal, están los datos de Patreon y obviamente de MoneyGram. Y también no se olviden, pueden definitivamente ser parte del canal uniéndose. Desde ya a todos y cada uno de los que apoyan esta batalla cultural, alocada y omnipresente. Tío Ponti, recuerden que es omnipresente, está en todos lados. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y a los que no, a los que no pueden hacerlo, suscríbanse al canal, dejen los comentarios y compartan el video de hoy que habla de esa dignidad que finalmente le llegó a los activistas, periodistas de izquierda y a los políticos que apoyaron la insurrección. Hasta el próximo video.